¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... ¡Hola y baby! Vamos a reaccionar a código FN, soy el ratón. ¡A ver! Vamos a ver quién es ese ratón. Nos han pedido un montón este ratón, a ver. ¡Hey! Vayan explicándome quién es el ratón en los comentarios. Si alguien puede, me escribe al WhatsApp de los Antrax para saber, ¿no? ¿Cómo está la guitarra? Guzmán de apellido es Ovidio, también por apodo le dicen ratón. Creo que es el hijo del Chapo. Señor. Un jefe con mucho cerebro, un hijo del Chapo, aquel señorón. En Jesús. En Jesús María. ¿Y un jefe en serio? Debe ser. Aunque no tiene cara de nada, pero... Tiene cara de ser un pata tranquilo, que no la mueve. Creción. De sangre caliente y de acción. Trae gente y son puros pintos con sus lanzapapas, es un equipón. Amigos, tengo de amor, que no la mueve. Amigos, tengo de amor un montón, apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón, soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo, soy hermano de Alfredito y de Archibaldo y por cierto me dis... Ah, tiene varios, tuvo varios. Sí, tuvo varios. Culpo por lo del culiacanazo. ¿Qué pasó en el culiacanazo? Explíquenme. ¿Qué fue? Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero. Pa' que sepan que yo no conozco el miedo. Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno. Algo que se metieron con sus hijas. O sea, no, algo se había pasado y él en vez de quedarse ahí con su gente se fue con sus hijas como para que no pasara nada. Me imagino, eso es lo que entendí, pero echen bien el cuento, pues. ¿Y aquí andamos en Código Prevones? Código Prevonero. Guzmán de Atellido es Ovidio, también por apodo le dicen ratón. Un jefe con mucho cerebro, un hijo del Chapo, aquel señorón. En Jesús María creció. De sangre caliente y de acción. Trae gente y son puros pintos con sus lanzapapas. Es un equipón. No sé las zapapas, ¿qué son las zapapas? En los comentarios. No me digan que agarren esas papas. No, a ver. Tú al noventa, el güerito, él es mi compadre. Firme es mi viejón. Amigos, tengo de amontón. Apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón. Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo. Y por cierto, me disculpo por lo del culiacanazo. Yo creo que de repente esta canción ellos la han... O sea, obviamente... Entonces creen que... O sea, que él se haya disculpado. Yo creo que la familia o quien la ha hecho, oye, y pide disculpas acerca de esto de repente. No, la verdad que han dicho, hagan esta canción, pero piden disculpas por lo del culiacanazo. Por un lado puede ser que sí, por otro lado puede ser que ellos lo hayan usado como letra por algo que en realidad pasó, ¿entiendes? Claro, que nos gustaría saber, la verdad. Sí. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero. Ah, de repente es por eso, ¿no? Tiene razón. Es verdad que se fue porque estaba con sus hijas, quizás. Nos conoce el gobierno. Estuvo buena. ¡Qué ratón! Estuvo buena. Explíquenos un poquito más acerca de lo que pasó, que no sabemos que estaría bueno para entender al 100%. Así que nada, espero que les hayan vacilado. O sea, yo sí por sí feriando con... Bueno, anyway... Estamos matando.